Buenas tardes, sean todos bienvenidos de esta sesión sobre el ayuntamiento conmemorativa al 195 aniversario que nos ha otorgado el título de ciudad voy a pedirles de favor si tienen celular, que se pongan en silenciado y en este momento se den uso de la voz al licenciado Francisco Daniel Vargas para que den formalmente inicio con esta sesión sobre el ayuntamiento el sentimiento lo dispuesto en el artículo 47 de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco por este conducto se quita la sesión sobre el ayuntamiento número 3 a las 3 horas en la sala de ayuntamiento y listada en la planta alta del paráquil municipal misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día está cumpliendo de acuerdo en el punto para hacer lista de acción presidente municipal ciudadano J. Jesús Guerrero Turía índice municipal índice Jalín García Orozco elegidora ciudadana María Luis Juan Morales elegidor ciudadano Arturo Sánchez Campos elegidora ciudadana Maurián Martínez Ibalcaba elegidor ciudadano Mariano Jesús Jiménez Garra elegidor ciudadano Abner Correa Garra elegidora ciudadana Marta García Villanueva Salata elegidor ciudadano Juan José J. Flores elegidora ciudadana Claudio Bácero Claudio Bácero del Suero elegidor ciudadano Alejandro Barragán Cállara elegidora ciudadana Alia Maltadena Martínez Guadal Martínez Guadal elegido 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 ciudadano José J. Flores Guadal goza elegido elegido Emilio elegido Legidora ciudadana Moe Saúl elegido presidente me informo de la asistencia del master de los 20 integrantes del Córdoba de Eliseo competencias comunales para en en el municipio de la sesión. Buenas tardes a todos. Una vez certificado el quórum legal para asesinar, claro, formalmente instalada la sesión solemne de Ayuntamiento número 3, proceda al desahogo de la sesión, señor secretario. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes a todos. Punto número 5, proceda del edificio histórico mediante el cual se eleva a la categoría de ciudad a la antigua Catedral del Grande. Punto número 6, le da a su licencia al ciudadano presidente de la municipal J. C. Guerrero Címido. Y punto número 7, la izquierda de la ciudad. ¿Qué es lo que se considera? ¿Qué es lo que se considera? Aprobarlo lo puede manifestar la alcance de ciudad. La prueba por la unidad. Asunto número 3, le da todo el punto número 2. Vamos a retirar con los celulares de la bandera que se le pide a su licencia Fernando González Castolos y que hagan uso de la voz para dirigir estos dos celulares. Atención a todos. Atención a todos. Bismetis. Ya. Atención a todos. Patrim, saludar, ya. Atención, y un mes, ya. En los momentos, entonaremos las diversas matas del ritmo nacional y cristiano. Este es el tercer tiempo. Uno, dos, tres. Este es el tercer tiempo. 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 Atención todos, para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. Atención todos, para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. Atención todos, para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. Atención todos, para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. A continuación del punto número 5, textura de la reseña del episodio histórico, mediante el cual se eleva a la compañía de la ciudad, a la ciudad de José José del Grande, el proyecto de la arquitecta de Fernando Rosales Antonio, a la selección de Díaz de Navarro. Atención todos, para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. Esta antigua, Zapotlán, no prefijó en gran medida en los escenarios dentro del ambiente geográfico inmediato. A finales del siglo XVIII, en la antesala de la guerra de la independencia, el alcalde, perdón, Ray Antonio Alcalde, que era ahorita de Guadalajara, solicita a la real audiencia que se amplíen los territorios que eran gobernados por la mitra, la patria. En ese momento, el actual estado de Colín y todos los que pertenecemos al sur de Jalisco, pasamos a depender de Guadalajara, que era la capital del reino de la Nueva Galicia. Por consiguiente, se entiende que nosotros, desde la fundación, pertenecimos a los reinos de la Nueva España. Una vez, ya estando dentro de los territorios de la Nueva Galicia, se nos impone el nombre de Zapotlán el Grande, pues que aquí existían, en la Nueva Galicia, dos territorios que ya se llamaban Zapotlán. Uno de ellos se llama Zapotlán del Rey, es un municipio que actualmente existe, que es territorio límico de Conichacán, y el otro hoy día se llama Zapotlán Ejo, que era el antiguo Zapotlán de los que fue. Por ser, aceptar el mismo nombre y el más grande de los pueblos, la gente nos empezó a conocer como Zapotlán el Grande. También ustedes recordarán que el 29 de junio de 1813, se nos otorga ayuntamiento, esto en base a la constitución de Cálliz de 1812. A partir de ese momento empezamos a prefigurar en un ambiente de cierta supremacía, en la región Cerro de Jalisco. Sobre todo porque Sayula, que era la entidad competente con Zapotlán el Grande, empezó a ser constantemente asediada por dos bandoleros, quienes para soplegar los gastos de la guerra de independencia, empezaron justamente a asaltar las grandes riquezas que tenía Sayula. En ese momento los ricos terratenientes ven la necesidad de ubicarse en un territorio inmediato y por supuesto encuentran a Zapotlán, que era un pequeño polo amurallado que se lo guardaba a sus intereses en la región Cerro de Jalisco. Esto obviamente nos dio una supremacía sobre Sayula, en tal grado que cuando finalmente se decreta la independencia de México en 1821, que le eleva la mano para crear el famoso federalismo, es justamente Jalisco. Y Jalisco genera las condiciones para que se realice el federalismo, que no era otra cosa más que admiquinar en un espacio único a lo que eran los diferentes territorios que eran los estados federales. Y quien primero también se pone a redactar su propia Carta Magna, su propia Constitución, es el Estado de Jalisco. En esa primera Constitución de 1824 se establece que cuatro antiguas villas van a pasar a tener la categoría de ciudad. Después Sayula, fue La Barca, fue Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno y por supuesto Zapotlán y Grande. En ese momento histórico también Zapotlán y Grande, se ha venido fortalecido por este nuevo título que le daban en conjunto con otros municipios como Huete, Jaliclán, Tamazula, Tonila y Tuzpan, que eran las condiciones para podernos separar del Estado de Jalisco, como ya lo había hecho un año antes, el territorio de Colima. Obviamente las condiciones no fueron tan favorables para Zapotlán y Grande, porque cuando Colima le dijo, sepárate y te vienes conmigo, Zapotlán y Grande le dijo, si me voy contigo, siempre y cuando la capital sea Zapotlán y Grande y no Colima. Obviamente es que no beneficia a los colineses. ¿Qué pasó con nosotros? Guadalajara nos castigó por muchos años, hasta que en 1856 nos elevan a la cabecera del mereno cantón de Jalisco, con el cual aglutinamos todos los actuales territorios de la zona sur y su resto de los actuales casas. Pero a cambio de eso, sacrificamos nuestro nombre, ya que a los dos meses que nos hubieran hecho padecer a Cantonal, nos ponen el nombre a Ciudad Guzmán, en honor al insurgente guardián Guzmán. Y más o menos un panorama histórico a propósito de cómo es que hemos, digamos, crecido, hemos instalado importantes proyectos en la historia que hoy en día, en día alguna, Jalisco Guzmán es una piedra de grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Rastroco. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Compañeros redidores de este ayuntamiento post-institucional, compañeros directores, jefes y coordinadores de este gobierno, señoras y señores. Nuestra comunidad formó parte del conjunto de las primeras cuatro poblaciones primitivas villas que alcanzaban el honroso título de Ciudad, según el decreto licitado por el nacimiento de Estado de Jalisco el 28 de enero de 1864, como ya nos lo hizo saber, el periodista de la ciudad. Somos ciertos en el acotar de la significación de alcanzar esta categoría la vista en la importancia que nuestra población había alcanzado en la naciente nación mexicana. Su importancia refería en gran parte a su estrategia ubicación y, por ende, al establecimiento de importantes familias cuyas fortunas se produjeron en movilizaciones mercantilas de cierta envergadura. No podemos ser indolentes ante las manifestaciones que han ido acumulando en esta llamada cuna de grandes artistas a lo largo de los años, dado que bajo la categoría de ciudad hemos reforzado la grandeza de lo que hoy somos, de lo que hoy deseamos ser, para orgullo de todos los que nos fuimos y nos fuimos bajo el periodismo de hoy, Ciudad Guzmán-Jalisco. Nuestra ciudad es un símbolo para todos los que la habitamos. Por ello, para quienes somos gobierno, el compromiso de Costa Reterra con las obras públicas que habrán de darle una dimensión especial es prioritario, porque solamente así conservaremos su trascendencia. Los esfuerzos son muchos, pero bien valen la pena. Hoy, después de 195 años en que los sucesos se perfilaron la identidad y el sentido de pertenencia de los apoclenses, estamos convencidos que tenemos un compromiso de lealtad hacia la soberanía de esta comunidad. Por lo que se esforzaron muchos hombres y mujeres que apostaron a ello, y que en el camino dejaron asiliadas sus obras a favor de un seguro de sueño, que solamente tiene su vida, el que nos fue encontrarte, con su palabra y con sus acciones. Conformamos una ciudad rural en su hacer y en su quehacer. Definimos nuestros rasgos a partir de las manifestaciones antísticas, de la gastronomía y de las expresiones orales, del vestido y de las creencias religiosas, gustaponiendo la cultura nativa con la cultura universal. Somos un escenario de múltiples acontecimientos y hazañas, así como el terruño de muchos hombres y mujeres, que tienen una proyección universal en que les hemos trascendido más allá de épocas y fronteras. Somos el producto del esfuerzo común, en el que hemos logrado profesionarnos en un importante pedestal, tanto en el plano estatal como en el plano nacional. Hoy en día, levantamos monumentos y elegimos pensamientos que le forgan al pasado y a este antecedente de lo que somos, un presente que nos debe de alentar, puesto que tenemos un sentido de pertenencia, de sabernos por favor de una cultura local, que hemos logrado consolidar y proyectar. De eso y más, somos capaces cuando nos proponemos de alcanzar nuestros sueños y proyectos en el bien común. La historia nos lo ha demostrado, y nos lo ha demostrado una y diez. En este marco objetivo, pues, queremos refrendar que más allá de llamarnos patriotas mexicanos, somos, ante todo, Guzmán-Sapoplentes, porque nosotros también tenemos un lugar importante en el mosaico nacional. Muchas felicidades a todos los que confirmamos este guisaliento, muchas felicidades a todos los sapoplentes y todos los guismaneses, porque nosotros formamos parte esencial de nuestra ciudad, y como ya lo dijo nuestro periodista, es tierra de grano. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.